Pues así como feligreses y promesantes acompañaron la imagen de Santo Domingo de Guzmán en su recorrido tradicional por los barrios orientales de Managua. Ahorita me acabo de sacar de la tumba. Estaba mal, mal, dos meses. Yo le pedí a él que me tirara para venir así. ¿Va a continuar viniendo Santo Domingo de Guzmán? Claro. Hasta que ya no pueda terminar. Significa mucho para mí y para mi familia, tanto así como todos los católicos que venimos en procesión, tanto por creencia como por cultura. Más que nada es una distracción por todo lo que hemos vivido últimamente. Entonces Santo Domingo no está la fe que nosotros requerimos para aguantar todo lo que resta del año. ¿Cuántos años tenés que asistir? Tengo lo que prácticamente tengo de memoria. Toda mi vida ha asistido desde que mi mamá estuvo embarazada de mí y ella me ha atraído siempre. Igual a mí que a todos mis hermanos. Vas a continuar inculcando en tu familia que asista a todo el que vaya creciendo y naciendo en mi familia. La cultura es que se presenten ante Santo Domingo. Ya sea el primero, el diez o el cuatro. ¿Qué significa para usted esta celebración de Santo Domingo? Mucho, mucho, mucho. ¿Cuántos años tiene pagando promesas? Yo vengo cada año a pagar la promesa de mi madre que me la ha dejado viva porque tiene cáncer. ¿Va a seguir inculcando esta tradición en la familia? Y este año que me dejó a mi hija y a mi nieto. Yo elijo y contenta de pagarle mi promesa a Santo Domingo. ¿Va a continuar viniendo? Claro que sí, hasta que me preste de vida. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios y a Santo Domingo, ¿verdad? Por todas estas cosas que pasan en el país, ¿verdad? Primeramente, por mi madre, por la salud de mi madre, de mis hermanas, de mi familia. Sobre todo por este país, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene de asistir? Desde que tengo uso de razón, 37 años prácticamente de estar pagando la devoción a Santo Domingo. ¿Viva Santo Domingo de Guzmán? Viva Santo Domingo de Guzmán. Este recorrido es parte de la tradición en su estadía de 10 días, tras bajar de su iglesia ubicada en Las Sierritas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.